Comienzan a prepararse, partieron por el centro Ilgata Melata en el primer lugar, segundo Siberian Tiger, tercero Linda Primavera, cuarto Príncipe Sureño. En la quinta ubicación Patroncito, último señor Ruperto, penúltimo Cira Loco. Siberian Tiger a corto distancia y pasó al primer lugar, medio cuerpo de ventaja, segundo Ilgata Melata, tercero a 10 cuerpos, queda Linda Primavera. Comienzan a girar la curva, en la delantera Siberian Tiger, cabeza a ventaja, segundo Ilgata Melata, este por el centro a corto distancia, pasó al primer lugar, tercero Linda Primavera, cuarto Príncipe Sureño, quinto Patroncito, sexto señor Ruperto. Último Cira Loco van a enfrentar los últimos 200, Siberian Tiger mantiene medio cuerpo, los aumenta un cuerpo, segundo Ilgata Melata, Siberian Tiger, un cuerpo de ventaja por el lado interior a corta distancia, Patroncito. Es violenta, es atropellada, Patroncito fácil a primer lugar y gana Patroncito, Ilgata Melata, tercero Siberian Tiger, cuarto Príncipe Sureño, quinto señor Ruperto. Últimos dos lugares, Linda Primavera y en el último lugar, Cira Loco.